Me ha gustado el Oregón, padre, pero el musical me ha dado mucho que pensar, ¿eh? Sobre la comida y todas las cosas esas. Váyase, padre, que ya sé de qué voy a hacer una asociación para mis followers. Váyase, váyase. Voy, voy, voy. Hola, amigos, amigos. Bienvenidos a mi canal El Mundo de Marirabona. Ven y ves. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves? Marirabona, ven y ves. Hoy vamos a hablar de un tema importantísimo, amigas, amigos. Vamos a hablar de la alimentación. La alimentación es súper importante. O sea, si no te alimentas, te mueres así. Y si te alimentas, pues vives así de claro. Así de claro, Sol Diego, porque si es así de radical. Y no solo puedes alimentarte así como alimentarte así en abstracto. No, hay que alimentarse bien. Porque si te alimentas bien, vives más. Y si te alimentas mal, vives menos. Es una realidad. Os voy a dejar que penséis en estos dos conceptos un rato. Venga, que os dejo. Pensadlo, pensadlo. Amigos, amigas, seguro que ahora os estéis preguntando. ¿Cómo puedo diferenciar la comida buena de la mala? Bueno, es muy fácil, amigos. Porque la comida mala está buena. Es así. Y la comida buena está mala. Y es muy fácil. Entonces, por ejemplo, un ejemplo para que lo entendáis mejor. Un donut, ¿no? Está buenísimo, pero es malo. Entonces lo he hecho aquí, a la caja de lo malo. ¿Entendéis? Mira, por ejemplo, un apio, ¿no? Un apio es muy bueno. Pero está muy malo. Así que lo he hecho a la caja de lo bueno, que es malo. Pero bueno. ¿Entendéis? ¿Me pilláis o no? Bueno, amigas, amigos, ya lo veis. He metido todos los productos malos aquí en esta caja. Y todos los productos buenos, que saben malos, pero son buenos, lo he metido en esta caja. Entonces la caja de los productos malos, que saben buenos, pero que son malos, los vamos a tirar. Y nos vamos a quedar con los productos buenos, ¿eh? Así para comer sano. Eso es importante. Ahora, cariño, que te traigo el bocadillo con chorizo pamplona para verendar. Pero, padre, es que, padre, es que no me lo puedo comer, porque es que eso es muy poco saludable, padre. Pero, ¿cómo no te lo vas a comer con lo que te gusta el chorizo pamplona? Sí, sí, está muy bueno, pero es malo. Entonces no me lo puedo comer. Este lo vamos a tirar aquí a lo malo. No, no, que vas a tirar a lo chica, si no te lo vas a comer ya, me lo como yo, claro. Pero, padre, es que no puede comérselo. Porque, padre, porque eso es muy malo. Y eso es malísimo para la salud, padre. Pero, chica, que tampoco un chorizo pamplona tampoco te va a matar. Padre, es que huele muy bien, pero es que es muy malo, padre. Y usted se está envenenando, padre. Eso es veneno puro, padre. Eso es veneno. Padre, no lo comas, que me da mucha pena. Padre, es que no se lo comas mal, le hablo como yo. Amigos, amigas, me he comido todo el bocadillo entero de chorizo para salvarle la vida a mi padre. Porque, claro, es que es muy malo. O sea, es muy bueno, pero es muy malo. Lo he hecho por él. Hola, cariño. Hola, padre. ¿Dónde va con esa caja? Hombre, que antes de tirar los alimentos estos se los voy a dar a los gorrinos. Padre, pero, por favor, es que son alimentos procesados. No le puedo hacer eso a los gorrinos, pobre gorrinos. Traiga, padre, ya me lo como yo. Pero, chica, que... Hombre, desde aquí no lo puedo comer. María, a los gorrinos. Padre, no, cómemele ya. Porque si no me voy a comer de cerdos. Tendrá la culpa de Dios. De la madre de mi habitación. Amigas, amigas. Con todo lo que he comido hoy he salvado un montón de cerdos, de verdad. Y a mucha gente también. Yo lo hago por el bien de la humanidad, te lo digo de verdad. Pero lo que pasa es que con tanta mierda de comida que me he comido, me duele la tripa muchísimo. No puedo más. ¡Ay! ¡Ay! Pero, ¿qué pasa, cariño? ¿Qué pasa? Pero, ¿no te habrás comido todas las porquerías que había en esa caja? Sí, sí. Pero lo he hecho para salvar a los gorrinos y para salvarle a usted y a toda la humanidad, porque como soy tan buena, me he tenido que comer todo lo malo, padre. Ay, me duele mucho la tripa, padre. Anda. Anda, anda que voy a amar al médico. ¡Tira! ¡Ay! De nada, ¿eh, jodo? ¡Qué agradecido! Bueno, amigos, ya lo habéis visto. Los alimentos procesados, como los donos o las chucherías o los ganchitos, son malos. Así que si los tenéis por casa, no los tiréis. Mandadmelos a mí, que yo me los comeré por vuestro bien y por el de la humanidad y por el de los gorrinos. ¿Vale? No, 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 no. Bueno, hasta aquí la sección de hoy. Ya sabéis, oye, que sois felices y que se juegan las de mi pueblo. Y si os ha gustado, pues le dais al me gusta y os suscribís a mi canal. Y si no os ha gustado, pues os vais a la mierda. Ay, me estoy la bócrera. Ay. Ay.